Hubo un reencuentro entre Faisi y Mariana Echeverría. ¿Ni siquiera se hablaron? El regreso de Mariana Echeverría al mundo exterior luego de su participación en la Casa de los Famosos México ha estado marcado por una polémica y los encuentros incómodos. Entre estos, uno de los más comentados ha sido el reencuentro con Faisi, su antiguo compañero en el programa Me Caigo de Risa. Tras nueve temporadas trabajando juntos, la relación entre ambos se ha visto visiblemente afectada, lo que quedó demostrado en el frío y distante reencuentro que tuvieron el martes pasado en las instalaciones de Televisa. Mariana Echeverría ya había reconocido públicamente que su relación con Faisi no estaba en el mejor momento. De hecho, Faisi tomó la decisión de desvincular a Mariana de Faisi Nights, un programa nocturno de Unicable, lo que generó especulaciones sobre un posible conflicto entre ellos dos. A pesar de sus intentos por mantenerse al margen de la polémica, Faisi se vio obligado a abordar el tema debido al interés de la prensa, dejando claro que la decisión de apartar a Mariana se debió a que no se sentía cómodo trabajando con ella en ese proyecto específico. En declaraciones previas a la eliminación de Mariana en la Casa de los Famosos México, Faisi explicó que la controversia comenzó cuando él decidió no continuar la relación laboral con Mariana en Faisi Nights, lo que sorprendió a muchos de sus colegas y seguidores. Cuando no estás cómodo con alguien, es válido moverse, expresó Faisi, justificando su decisión y confirmando que efectivamente existe un distanciamiento entre ambos. El martes, horas antes de que Mariana Echeverría se presentara en el programa matutino, hoy, ambos conductores coincidieron en las instalaciones de Televisa, sin embargo, a pesar de estar en el mismo lugar, no se vieron la cara, evitando así un encuentro directo que muchos anticipaban. Según reportó la revista TV y Novelas, Mariana llegó acompañada de Luis, otro caballero, mientras que Faisi ingresó por otra zona del edificio, lo que evitó un encuentro inmediato. La tensión entre Mariana y Faisi ha llevado a que muchos especulen sobre el futuro de la conductora en Me Caigo de Risa. Faisi, al ser el presentador principal del programa, fue cuestionado sobre una campaña digital que pide que Mariana no regrese al show. Sin embargo, el conductor aclaró que esa decisión no está en sus manos, sino en las manos del productor del programa. Eduardo Suárez Castellot Yo no puedo sacarla. No puedo. Eso está en las manos de la empresa y del productor. Lo que sí puedo decir es que cuando alguien no está cómodo en un lugar, se tiene que mover. Nos vinimos a aguantar. El reencuentro entre Faisi y Mariana Echeverría, o más bien, la falta de un encuentro directo, subraya las tensiones que existen entre ambos tras la participación de Mariana en la Casa de los Famosos México. Este episodio refleja cómo la exposición de un reality show puede alterar las relaciones profesionales y personales de los involucrados, generando distanciamientos y polémicas que a veces son difíciles de resolver. Queda por ver cómo evolucionará esta situación y si Mariana logrará retomar su carrera con el mismo éxito que tenía antes de ingresar a la casa más famosa de México. Cuéntanos en los comentarios si tú realmente piensas que Faisi tiene algún problema con Mariana Echeverría. Te leemos en los comentarios. Y en todas partes, ¡ponte exa!